Este año arrancamos con muchas expectativas, muchos inscriptos y este es el primer taller que largamos, así que... Bueno, en realidad hoy en mediodía estuvo el lanzamiento de Tenencia Responsable de Mascotas y ahora, bueno, hacemos el lanzamiento de gestión cultural que, bueno, también es una innovación que hemos incorporado al programa de la Universidad Barrial y que esperamos que sirva, ¿no? Y que surgió como una propuesta también de las organizaciones en el marco del Consejo Social. Sí, esta propuesta, bueno, el año pasado teníamos la idea de poder hacerla, pero, bueno, nos faltaba obviamente la visión de las organizaciones sociales que son por ahí las que más pueden llegar a utilizar y aprovechar este tipo de talleres. Viene, bueno, una persona renombrada en la gestión cultural, en la organización de eventos, como Melina Galíndez y en conjunto con otras organizaciones también van a dar la parte de comunicación también para, bueno, esto justamente, que puedan aprovecharla todas las organizaciones sociales y todas las personas interesadas en realidad. Más de 300 personas el año pasado, más de 1.500 para 2017, ¿qué apreciación se hace? Bueno, como decía al principio, las expectativas son muy grandes, estamos contentos y a la vez, bueno, esperamos poder cumplir con todas las necesidades y los objetivos que tengan cada uno de los que se han inscrito. Tenemos 1.500 inscriptos, 1.500 planillas de inscripción en realidad, que pueden duplicarse en la cantidad de talleres que se han inscrito cada uno. Recién ayer terminamos de hacer la carga de todas las planillas de inscripción y, bueno, eso, estamos ahora en el proceso de organización de las comisiones de trabajo y los diferentes horarios, así que vamos a estar avisándole a cada uno de los que se inscribió en los talleres. Esperamos que puedan también tenernos paciencia porque ha sido también superado las expectativas que teníamos y esperamos poder también abarcar todos los objetivos que tienen todos los que se inscribieron. ¡Gracias!